No seas más que un engaño, no seas otro mal paso No seas solo el deseo por mí Yo no sé lo que me pasa cuando estás lejos de mí Luego estoy muy asustada cuando vienes a por mí Quiero saber qué es lo que tú piensas de mí Yo tengo miedo a volver junto a ti No seas más que un engaño, no seas otro mal paso No seas solo el deseo por mí No seas más que un engaño, no seas otro mal paso Y luego puñas fingiendo morir Quedará solo el recuerdo Para ti fue siempre igual Tú y yo, otra noche a solas Y mañana vuelves a dudar Quiero saber qué es lo que tú piensas de mí Yo tengo miedo a volver junto a ti No seas más que un engaño, no seas otro mal paso No seas más que un engaño, no seas otro mal paso Y luego puñas fingiendo morir Quiero saber qué es lo que tú piensas de mí Quiero saber qué es lo que tú piensas de mí No seas más que un engaño, no seas otro mal paso No seas más que un engaño, no seas otro mal paso No seas solo el deseo por mí No seas más que un engaño, no seas otro mal paso Y luego puñas fingiendo morir ¡Gracias!